Por un lado recuperábamos el canal y por el otro cedíamos nuestra riqueza, nuestros recursos. Privatizamos el ferrocarril, privatizamos los puertos. Recuperamos la soberanía sobre el canal y el resto de nuestra riqueza se la entregamos a las transnacionales. Muy tontos seríamos los más de 700.000 miembros de este partido si sabemos que el liderazgo actual del gobierno y el liderazgo actual del partido no entienden la responsabilidad del torrijismo en esta generación y cómo el partido que fundó Omar Torrijos debe nuevamente liderizar las causas de los sectores populares, del movimiento campesino, del movimiento indígena. Todo eso podemos hacerlo con una verdadera conciencia torrijista. El 11 de junio apoyamos la propuesta del auténtico y genuino torrijismo votando en la casilla 2 para presidente de la república. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!